Y el bochinche no para en este país, pero entre un bochinche y otra cosa, la gente está muy molesta. Está molesta por muchas razones. ¿El bochinche de qué hablamos? El bochinche es lo que pasó en las cámaras ayer de diputados. En el último par de días realmente ha sido escenario de situaciones que muchos de los que están ahí advierten incluso que podría terminar de mala manera. Ahí en el hemiciclo, el último caso de ayer, ya le contábamos hoy lo que pasó con la hermanita de Danilo y con otro diputado, PLD, Leonel. ¿Cómo se tiran las cajas y los cajones? Unos cuantos diputados leonelistas de los cerca de 40 que hay. Bueno, pues se aparecieron ahí en la sesión y es el último día antes que les faltó darse golpes, señores, a la Lucía y al Merán. Y así las cosas, tú dices, qué espectáculos así casi aberrantes nosotros vamos... ¿Cómo a la Lucía y al Merán? Bueno, esos mismos, a Lucía Medina, hermanita de Danilo y a Henry Merán que es diputado del grupo de la tendencia de Leonel. Y entre esas cosas y entre esas situaciones nosotros pasamos por alto. Algo que me escribe con tanto dolor una persona a través del WhatsApp, Anderson, que es ingeniero y que ha estado vinculado al tema también eléctrico. Me dice, Dios mío, ¿cómo se queda con tanto dolor de los apagones? Habla de nuestro sector, habla de este, habla de 13, 14 horas diarias de apagones, de las interrupciones en la energía eléctrica. Y yo le agrego las protestas que se han estado dando tímidamente en este sector por lo que ha estado pasando. A esto le agrego, y atención a un tal, un señor que se llama Guante, que nos sigue en el chat y que coincidimos mucho en el planteamiento del tema eléctrico, aunque es más pro gringo que mandar a decir, pero ese es su derecho también igual. ¿Sabes qué? Anote, Guante, que nos quieren vender como que los aportes que ha hecho la santa y la puta, la única, que es la Catalina esa que exhibe y que le ha hecho quedar muy mal a Danilo Medina, cuando iba a iniciar, hablaban ellos de que aquí nosotros no íbamos a ahorrar en la venta del kilo, del kilo, a 7 centavos de dólares kilovatios por hora. ¿Y saben cuánto está colocado ahora? Atención a los que están por ahí propagando como gallos locos, aunque vuelvo e insisto, la Catalina le ha hecho quedar muy mal, está a 14, a 14 centavos de dólares el kilovatio hora. O sea, ya se ha duplicado, entonces ya tampoco eso no es negocio de ninguna manera. Nada más daré la información de cómo andan las cosas. De estos siete, de los que nos habían hablado, hablándonos de la Catalina, como la panacea, ya andan por 14, lo que significa que cuando realmente eso empiece a generar, como Dios manda, si es que lo hace alguna vez, en algún momento, y no se traga a Danilo Medina, es verdad, y tragarse a Danilo Medina, lo que me refiero es a sus pretensiones reeleccionistas, entonces, bueno, ya ustedes saben lo que nos va a costar a nosotros. Mientras tanto, tenemos apagones a dos manos, por todos lados, la gente irritándose, porque para desgracia entonces estamos en tiempos de un calor que es hurticante, y eso podría terminar muy mal. En lo que eso ocurre, y mientras eso pasa, y a eso le ligo el comentario de todos mis compañeros, menos el de Linares, que es pro-gobiernista, lo que decía Jesús... Y pro-reelección. Y pro-reelección. Lo que decía Jesús respecto al tema de la educación, a las tandas extendidas, al cuido en lo que se ha convertido, que también lo exhiben como elemento, lo que dice Josefina de algunas preocupaciones que nosotros tenemos aquí, también, mientras eso ocurre, señores, nos tenemos que quedar con la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, y con el desmentido que hacía en el día de ayer al comentario de Jaime Bailey, el encargado de negocios de esa legación, el señor Copley, que visitó al presidente Danilo Medina, y ahí le había expresado su desacuerdo con la modificación de la Constitución, pero aprovechó la circunstancia para ponerle entonces una banderilla al desfalleciente ya reeleccionismo, que parece como que va en picada. El comunicado firmado por Carolina Escalera, que es la vocera de prensa, explica que esa Embajada no acostumbra a responder rumores, pero que considerando la tensión, así decía exactamente, la tensión pública que ha generado el citado caso, precisó que la reunión a la que hizo referencia el señor Jaime Bailey no sucedió, y pudo dejarlo hasta ahí, sin embargo, a ese comentario, entonces agregó otros elementos bastante interesantes sobre todo, danilistas y leonelistas, porque la intención de Bailey fue sembrar en la opinión pública la idea de que Estados Unidos no quiere que Leónel vuelva, pero tampoco quiere que Danilo pueda, siga, y por supuesto es contundente respecto de la repostulación. Ese desmentido demostró que mintió, pero también confirmó que lo que había dicho el controversial comentarista sobre las pretensiones de modificar la Constitución para abrirle las puertas a la reelección, y exactamente como lo había dicho Bailey, que es un párrafo que leo en este momento, dice, y lo hizo, sin embargo fue puesto ahí para que el mensaje llegue, y llegue bastante fuerte, dice, la transparencia, la buena gobernanza, el compromiso con las instituciones democráticas son condiciones necesarias para las inversiones estadounidenses, en particular para la respaldada por el gobierno de Estados Unidos, la lucha contra la corrupción y el respeto a la Constitución y a las elecciones libres e imparciales. Significa eso, entonces, que no solamente le bajó, y le bajó duro a Leonel Fernández, también lo hizo a la reelección y dejó bastante claro con ese sin embargo en las observaciones que hace la Embajada de Estados Unidos que hay que leer, y hay que leer entre líneas. ¡Llévatela! ¡Gracias!